Uno de los grandes iconos de los scooters de hoy es el Yamaha T-Max, cuya apariencia impresiona un poco por ser largo y robusto, pero que una vez te has adaptado a su geometría y a su peso es extremadamente ágil, tanto que casi no se notan sus 220 kilos de peso. Los maxi scooters ofrecen además la posibilidad de guardar debajo del asiento el casco y la chaqueta, el bolso o incluso algunas compras, algo que muchas veces echamos de menos en las motos. Para todos aquellos moteros y moteras que queréis un maxi scooter sin perder el toque deportivo y las sensaciones que ofrece el mundo de la moto, Michelin pone a disposición el Michelin Pilot Power 3, un neumático de doble compuesto con tecnología 2CT delante y 2CT Plus detrás. El 2CT Plus permite dar mayor estabilidad a la rueda durante las curvas, ya que al compuesto blando de los laterales de la goma se le incorpora por dentro una capa de neumático más resistente. Así, durante el trazado de la curva podemos abrir más fuerte el gas sin perder estabilidad. Las sensaciones de agarre con este neumático son realmente buenas, así que si quieres que tu scooter no solo haga trayectos urbanos y pretendes darle un uso más deportivo en carretera, esta es una brillante opción. Pero para todos aquellos que o bien vivís en zonas lluviosas o que no os oléis o no os gusta eso de salir en ruta, Michelin también ofrece los Michelin Roat 4, que incorporan la tecnología XST Plus y cuyo diseño está pensado para romper las partículas de agua y dar al neumático una capacidad de drenaje increíble. Durante la prueba de estos neumáticos no nos llovió ni un día, pero si queréis saber exactamente cómo responden en situaciones de agua, podéis leer un post que publicamos en el blog sobre ellos. Lo que sí pude comprobar es que en un uso urbano los Roat 4 son más rígidos y más estables pero un poco menos ágiles que los Power 3, ya que no son tan deportivos como estos. En definitiva, que tener un scooter ya no es sinónimo de aburrimiento, puedes darle el uso que quieras y para ello tienes varias opciones de neumáticos perfectos para cada ocasión.